Vale, bien, vamos a continuar, eh, lo dejamos después de conseguir la mierda del café, del café, entre comillas, de Kenny Uy, si no lo mantengo, hasta queda golpeada, eh, sí, sí, tal, bueno, ahí vamos a, también cazamos al perro Bien, pues vamos a hacer una cosa, en primer lugar, a ti A tomar por culo Bien, ahora vamos a cargarnos a los de atrás, con el martillo poderoso ¡Bam! Uno está aturdido ¡Oh no, blindado! ¡Reflectando! ¡Ay, mierda! ¡Me cago en Dios! ¡Flechas puntantes! Vale, eh Vamos a ir a por los de atrás Dándole una buena paliza al cadáver A ti, te voy a dar una... ¡Ay no, no, no tengo porque ya lo gasté! Vale, no pasa nada Toma ya ¡Impacto reactivador! ¡Ay, mierda! Y ya está Y ahora te voy a dar un poquito de tu propia medicina, ¿qué te parece? ¡A tomar por culo! Putos elfos Yo quería ser piado Te estás muriendo Subnormal Dan poquita experiencia los retrasados estos Orejas de elfo Ok Tenía la bocina ahí, podía haber viajado con la puta bocina Vamos a ver, el mapa es arriba Tenemos Succiona el vapor El vaporoso dilema de Twig Vale Inventario No está aquí, ¿no? No Vale, pues tengo que ir a... ¡Mierda! Tengo que ir a donde Twig Y Twig está aquí O sea que puedo cortar por aquí Creo Vamos a ir por aquí entonces No se pica el ojo, joder Una fuente ¡Wow! Vale, vamos a ver si puedo... ¡Oh, creo que hay! Por los piratas es mejor que ser piratas ¿Quién va a querer vivir en la pestosa Somalia? ¡Alta ahí, grumete! ¡Nadie pasa por aquí! ¡Hola, niñita! ¡Ata! ¿En serio voy a pelear con unos niños pequeños? No os vais a violar Vamos a ver No te imaginas que son súper fuertes, realmente ¡Oh, no! Vamos a ver Dónde me van a palizar niños pequeños, tío ¡Cañones por banda! ¡Joder, macho! Siempre se me alputo Olvida darle el puto A Pues nada Pues vamos a dar un pequeño Vamos allá A tomar por gol el crío Y ya está Acabas de dar una paliza Tres críos Habilidades bloque Nueva habilidad Vale, nivel 4 Puta madre Dinero para el nene Espérate, que quiero Joder Quiero quedarme en un punto medio Ahí está Esto por aquí Esto por aquí Robándole a los niños pequeños, obviamente A ver qué hay aquí arriba Aparte el loro ese Al que le voy a meter un flechazo Que vamos Oh, no me deja Pintura facial de cráneo Vamos a ver Este es el hermano de Stan Pasa de mí Bueno, pues ok Vale Me ha caído un dios Te mato, eh Puedo ir por la derecha O puedo venir por aquí Por la izquierda Aquí hay otro niño Ven a jugar Escondite con nosotros Uf, que miedo Dan Tengo que buscarlo Escondite Seguro que están escondidos Por toda la puta ciudad Encuentra a los niños escondidos Vale, aquí puedo comprar Consumibles ¿Qué tipo de monstruo eres tú? Pues, exacto No puedo entrar Pero, ¿y si? ¿Y si me disfrazo de chica? No, de momento no Por lo menos de momento Esto fuera Y esto fuera Vale Esto es una fuente Ah, es verdad Que ahora Ahora Uh, no, amigos Bla, eso me da igual Tengo, tengo, tengo Nivel 4 ¿Podría ponerme esto? Añade 1 Reduce el daño por asco En 25 Añade 2 al armador Haciendo los ataques Amigos Y regenerados PP Cada turno Cada turno en exteriores No lo entiendo Pero bueno Más o menos Tuna cadruídica Añade 6 de armadura Tengo puesta la armadura De absorción Aumenta los PG máximos En 5 Vale, esto lo puedo cambiar Añade 6 de armadura Alucinando los ataques Los amigos que atacan Cuerpo a cuerpo Haciendo daño Esto me mola Esto se lo voy a quitar Ok Mierda Vale Gana nada de PP Gana un PP cuando te curan Gana un PP cuando te inflinge daño De asqueo Vale Total Voy a ponérselo todo Cuando te curan Y aquí está Y ya está Perfecto Y bueno De momento Nada La rana mexicana De mirada fija Es verdad Joder Que todavía tengo más cosas Coño Vale Puedo meter Cada puñalada trapera Con éxito infringe ahora Dos marcadores de desangrado Hombre A ver Si consiguiera ese nivel Sería bastante Venga va Y esto Me faltan 3 amigos Misiones El café caliente Vale ¿Por qué no puedo ponerme Todavía esta? Bueno Pues nada Vamos a mirar por aquí Vale Una bocina más Siempre está bien Que siempre Que si que No pasa nada Me puedo Gracias Y ahí está El tweak Tengo que cruzar Por el paso de patones Vale Hey Gordo 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 Cárate la puta boca No puedo meterme Y darte una paliza Porque Encantado Es que tiene crack ¿Sabes? Coño, me gustaría sacar eso de ahí abajo, pero no puedo Hay 30 Chimpokémon Ocultos en todo el juego Toma ya Te da ese extra que necesitas para concentrarte en la escuela De lo ganan a sus clientes Lo ganaste, conseguiste la mercancía Gracias, tío Es perderse las mezclas que estoy con el fin Mira que pistas llevo Guay Llave de Twig ¿Para qué sirve la llave de Twig? Ah, para el cofre, supongo Guantes de Fraile Vale, todo para dentro Vamos a ver Vamos a ver Qué tienen esas nuevas mejoras A ver, esto aumenta la armadura en 6 y los enemigos reciben daño cuando me golpean Aumenta los PG máximos en 5 Alijo de peditos de queso cura Eso es de menos A ver, este Ganas un 10% más de dinero y ganas 2 PP cuando matas a un oponente Eso ya lo teníamos Las habilidades de curación recuperan un 10% más de PG y obtienes 25 de PG adicionales al curarte No me interesa especialmente Cuádate Qué sonidos más chungos Te reventaría, pero Vale, ahora ya tenemos Busca a Craig en su casa y habla con él acerca del juego Token y Ve a elegante casa de Token Eso ya está Vale, da igual Ahora tenemos que volver con Carman Vale Y el teletransporte más cercano estaba aquí De hecho, al cruzar la calle Bueno, teletransporte Uy El post ¿Qué te parece si te reviento, eh? Y ya estás Atácame cuerpo a cuerpo No, tienes un arco Venga, hombre Ah, tomar por culo Soy el Robin Hood de los bosques Uy, la recompensa Hay que saquear los cadáveres Si no Lo sabrías verás más, Frank Vale Vamos a casa de Carman Los pedidos de queso Y lágr рай B, 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 B Está en detención. ¿Qué? Se le dejó el principal, así que está en detención de nuevo. Oh, Dios mío. Se han bloqueado a nuestro periódico en detención. No tenemos esperanza de volver a la verdad. Tenemos que romperlo. ¡No, no, hombre! La última vez que sacamos a Craig de detención, todos nos hemos dado problemas. Comprar en problemas es un riesgo que el maldito es capaz de tomar. Tienes que romper a nuestro periódico, maldito. Pero no te preocupes, no te dejaré de ir preparado. Voy a enseñarte cómo usar la magia. Conocenme en la barrera de entrenamiento. Es hora de aprender... Dragón. No te preocupes. Magia. Bienvenidos a nuestro lugar. Todos están bienvenidos aquí, incluso aquellos de las condiciones médicas crónicas. ¿Qué? ¿Tú y yo para luchar conmigo? Ok, el gran maldito no quería reunirme al KKK, pero nada. Pero el gran maldito no quería reunirme al KKK, pero el gran maldito no quería reunirme al KKK. El gran maldito no quería reunirme al KKK, pero el gran maldito no quería reunirme al KKK. El gran maldito no quería reunirme al KKK. El gran maldito no quería reunirme al KKK. ¡No puedo hablar! ¡Tienes que practicar! Me pierde. Me pierde. Me pierde. Me pierde hace mucho. Oh. ¿Qué? No entiendo, no entiendo, tío No entiendo, pero no por ello creo que sea fácil Ah, vale, ya lo entiendo, ya casi lo tengo Hostia puta Ahora tú. ¿Estás listo? ¡Dragonshout! Ha sido increíble, un hombre podría vivir 100 años sin volver a ser festivo de un hechizo tan tempestuoso ¿Puedo ser que las propiedades son verdad? ¿Puedo ser que el dragonborn ha llegado al final en nuestra hora de necesidad? Ahora, déjame probar tu habilidad en un real oponente ¡Hey! ¡Hey, Princes Kenny! ¿Puedes venir aquí un seco? ¡Shh! ¡No, no, no! Realmente, Princes Kenny, Sir Deucebag quiere mostrar algo ¡Bien, tú dos! ¡Spar! Sir Deucebag, show Princes Kenny los poderes que te enseñe! ¡Muy bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Eso fue malo! ¡Eso fue malo! ¡Eso fue malo! ¡Ok, buen trabajo, Sir Deucebag! ¡Eso fue dulce! ¡Gracias, Princes Kenny! ¡Eso es todo por ahora! ¡Eso fue malo! ¡Ok! 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 Pero, hermano, serio, recuerda. No lo hagas nunca en alguien de alguien, ¿ok? ¡Eso es serio! ¡Tienes un maestro de Dragon Shaps! De ahora, será más fácil para ti. Y ya está. Encuentramos amigos para desbloquear ventajas que conceden modificaciones adicionales en combate. ¡Kenny te asistirá en tu quest, docebag! Ahora, ¡vete a Craig mientras resta y relajo en mi trono! ¡Bien! ¡No puedo hablar! ¡Tengo que practicar! ¡Bien! 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 Ahora puedo tirarme pedos al Tuntún. Vamos a ver, ahora tengo las habilidades de la magia, el pedo de Dragon, pedo de Dragon. Tu hechizo pedo de Dragon puede crear intensas explosiones en el mundo. Colócate junto a un fuego y apunta con L, mantén L hacia abajo brevemente y después mueve R para arriba para lanzar el pedo de Dragon. Vale, o sea... Vale, ya lo entiendo, va a ser maravilloso. Aquí es lo que estamos haciendo hoy. ¿Tienes algún arma nueva? Garrota de Aniquilación. Los ataques perfectos. Reduce el esfuerzo en uno. Reduce la defensa del objetivo. A ver... Igual es potente de cojones, eh, pero... No sé, no me acaba a mí de chistar tanto como la cimitarra. Venga va, de momento no la necesito utilizarla, utilizo un montón en el arco. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Armadura del KKK. Conociendo, cura, ataque perfecto a dos manos proporciona... Nada, de momento no me interesa. De momento, eh. Pero, sin embargo... Vamos a hablar con el negro. Primero, no quería entrar en el KKK, pero el Grand Wizard tiene muy buenos puntos. ¿Ves? Hoy en día la gente se toma todo muy en serio y se ofende por nada. Esta serie, sin embargo, te cuenta cosas. A ver, ahora ya tienes dos compañeros. Tú las para alternante, compañeros, pulsa abajo. Elegir. Vamos a ver qué tal se va con Kenny. Estrabajan enemigos con la regia presencia de Kenny. Da besos a los enemigos para pillarlos con la guardia baja. El objetivo queda asqueado. Cautiva a las criaturas del bosque con tu belleza y envíalos a por tus enemigos. Vale. ¡Uf! ¡Cómo me ha dado eso! Vamos a ver... Vamos a guardar, por si acaso. No. Ahí está. Vale. Uy, por aquí. Era donde estaba la fogatilla, ¿no? No. Vamos a ver... ¿Será más parado? Quizás. ¡Hey! ¡Estás popular! ¡Tengo que entrar! Subnormal. Puta. Espérate. Pues... Nah... No, nada. No, nada. No, nada. Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Esta es la que no hablaba Toma ya Lo he dejado llorando ¿Puedo pegarla, Kenny? Ah, pero hostia Yo estoy buscando el carbón Joder, no os acordáis Que había tirado un carbón yo En otro momento Pues a ver si lo encuentro Porque Había Tiraba la barbacoa Ahí está Y ya está Ahora sí Parche del duelista Los ataques con armas Cuerpo a cuerpo Infringen 10% de daño adicional Eso mola Peluca Dubstep Barba de chivo Poción de maná Recoger todo, por favor Gracias Nah, no llego más Vale, vamos a ver Tenemos ¿Qué misiones tenemos? Tenemos El castigo ¿Dónde queda el castigo? Ahí a la izquierda Vale, ya estoy así Si sigo recto Llego a lo del castigo Eh... Se consigue que hay que escape de su castigo Utiliza botella de alcohol Desinfectante Para traer Vale ¿Y aquí? Coloco un sensor ¿Podría ir hasta aquí? No sé si podré Pero bueno Vamos a ir para allá Y luego ya vemos si puedo o no puedo Por cierto Acabo de fijarme Que en el mapa Sale donde están De las banderas Qué curioso A ver qué tal pelea Kenny Puedo usar el pedo de dragón aquí, ¿no? Magia Disparo un enemigo Poderosa Ráfaga mágica A corto alcance Que también aturde al objetivo No tengo suficiente maná Bueno, no pasa nada Vamos a ver A ti Ha sido maravilloso Y cambiar colega Qué magia tienes Quiero ver esta Oh, afecta a todos ¿Y cómo me libraré de ellos? A ver si puede salirse Ha sido todo muy turbio No tengo suficiente magia Pero bueno Da igual Venga Quiero atacarte a ti Continuar, por favor Vale Lo de Kenny no me lo esperaba Lo de que se muriese sin más Líbrate de ellos Me dejó con el culo torcido Ay, aquí no ha entrado Por cierto Ay, no puedo Vale Toma ya ¿Tú qué? Rarito ¿Aquí puedo entrar? Sí Sí, es verdad Que aquí estaban los emos Hmm Vale O sea que tengo que vestirme entero ¿No? De gótico Creo que no tengo ropa gótica suficiente Por mucho que me vista con Nah, no creo Pasa de vosotros De momento Ya vendré con vosotros En otro momento Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Porro, pero la ventana Ok La musiquilla Mira, las luces en el maquillaje Pueden curar tus problemas Autoestima Y este niño tan subnormal Hey, ha empezado automático Craig Craig, esto es detención Ok Stop looking at your watch Because you're here for three hours, buddy Ok Whatever No, no think your friends Are gonna come bust you out this time, Craig My name is Feltzvar And I'm a level 6 thief And the humans will soon rescue me From this tower No, your name is fucking Craig Tucker And you're in detención Now start doing your homework Okay, I've got all the doors sealed And I've got hallway monitors Working overtime No, I've got all the doors No, I've got all the doors If you don't open either It sort of creeps me out, dude I've got all the doors I'll go out You've got all the rules Estocada Me cago en Dios Botín de la naturaleza Pulsa cuando veas chifra golpea verde Vale A tu puta casa Y quiero volver a probar lo de esto Vale, menea El izquierdo A ver, a ver Uf, que susto Lo de antes fue maravilloso, tengo que decirlo Me han dado un logro, defensor hábil Venga, para tu casa Hombre Vale Pa' mi Pa' mi Pa' mi Tengo que buscar un sitio donde poner esa mierda de... Ahí está Y me pregunto si... Sí, joder Ahora puedo espantar a... A los ratones Vale, pues vamos a ver Ahora que puedo espantarlos No me interesa venir aquí realmente ¿Qué me dices, Kenny? ¿Será este típico? No No sé ni a dónde estoy yendo Podemos perdernos, quizás Oh, lobos Igual son niveles muy altos Vamos a ver Bueno, ni tanto Ah, ya está Sangrando Venga A ver, una vez que ya lo sabes Pues vale Antes fue un tanto gracioso Estás en la mierda No te voy a dejar ni con un pedo Solo normal Dinero, poción Mechón de pelo Vale, perfecto Hay muchos amiguitos que conocen su park Anda, mira Ahí, 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 ahí Ahí está Perfecto Tengo que usar el cencerro Pero, ¿dónde? Quizás Ah, mira Hay un niño aquí De los que están jugando al escondite Supongo Bien Mira cómo corre Kenny Pues nada De momento no sé dónde utilizarlo ¿He dado la vuelta? He dado la vuelta Eh, da igual Es lo de menos Vale, de las ratas De momento no me llama exactamente La atención que digamos Eh Me ha dado un ratón Vale, tenemos aquí Esa mierda El hombre oso cerdo Vale, pues vamos a donde Algor Que me queda de camino Y esto podré No Esperaba tener algo de... Pero no Buena trabajo, Junior Algorian Con todos los sensores en el lugar Puedo obtener una lectura De mi... ¡Oh, lo sabía! Estas son definitivamente Las lecturas de ManBearPig Son las lecturas de ManBearPig Ven conmigo Debo poner este dato En la base de ManBearPig Del almacén del almacén de Algor ¿Cuántos accidentes has estado en el lugar? A ver, tiene su gracia A mientras más lo utilizas más... Mola Yo me imagino que el almacén de Algor estará aquí Es este Es que no tengo ni puta idea Hay un papel Esperaba que hubiera algún objeto Algún sitio por el que acceder al subsuelo Vale, a ver ¿A qué misiones tengo que hacer ahora? ¿Esto qué es? No he estado aquí, ¿no? Foto dojo Vale, y estoy... Pues tengo que seguir a la izquierda Cruzar el paso de patones Y luego cruzarlo otra vez Vamos así como para allá Y vamos para allá Vamos Vamos, princesa Kenny Yo os protegeré Este elfa va a te cagarrar No, quería tenerle un pedo en la boca ¡Estás muerta! ¡Estocada! ¡Toma ya! ¡En tu cara! ¡Todo lo que pasa! ¡Venga, hombre! Me encanta ese ataque Vale Arco de Kenny Cada vez que veas un corazón Creo que me adelanté mucho en el último corazón Pero bueno, no pasa nada Nada que no se arregle ahora sí Y ya está Y ya está Para tu puta casa Mi recompensa Ahí está Ahí está ¿Qué pasa si le tiro un pedo al muñeco de nieve? Lo desmonto Vale, bien Potencia anal A tope Vamos a ver aquí Tengo que subir a R seguro Foto dojo Eso no es una tienda del chef No, pero el que canta es el chef El chef Hombre, a ver Hombre, a ver Si me dejas entrar Esperaba que pasara algo más ahí dentro Hola ¿Qué tal? No estabais ahí antes, eh? Fribones No tiene suficiente mana y que lo hace igual Toma ya Estocada Gua, chaval Soy un maestro ya de esto, eh Y se ha muerto ¿Qué te parece, eh? Espadachi del fob Todo para mí Todo para mí No puedo entrar aquí Así que, espérate No sé qué puta mierda es eso, tío Ay, espérate Igual puedo ir por aquí ¿Has aceptado a Cristo en tu corazón? La iglesia de la iglesia es dos bloques de la iglesia Vamos a mantenerlo entre nosotros, ¿ok? Porque somos tan buenos amigos Vamos a ver esa ventaja Vale Esto no me interesa Ok, habilidades Aquí está Vale, había cogido esto y... Esto Tus PP más que momentan 20% Esto me da Vámonos ¿Puedo entrar aquí? Sí Eh, planificación familiar Creo que es esto En planificación familiar Regalan reservativos Por si acaso alguien no lo sabe Son gratis Gratis No hace falta que perpetuéis la especie Hola ¿Puedo entrar a alguien? Hola ¿Puedo entrar a alguien? ¿Puedo entrar a alguien? No puedo entrar Me cago con Dios Eso lo pregunta un crío Dinerico No puedo entrar aquí Pero hay unos elfos muy majos ahí arriba En el banco A ver Aquí hay algo Dinerico Bienvenido a la banca de South Park ¿Puedes invitar dinero con nosotros hoy? ¿Puedo entrar, joven, joven? Y un primer paso en tu futuro financiero Solo tomaremos ese dinero Y emplear un beneficio significativo Usando un rebalancing computadora Asegurando de alta frecuencia Y un rebalancamiento de fondos de fondos Para comprar frente a ciertos movimientos de negocio No, no quería invertir otra vez Me cago en 10 Pues nada He perdido 40 povos Ahí detrás hay algo Con mucho cuidado Me faltan Deben faltarme tres, ¿o sí? Eso es el cerebro, Brainy Espera La verdad es que tenia la esperanza De que de ahí salirais a una escalera O algo La verdad es que tenia la esperanza de que de ahí saliais una escalera ¿Has visto mi hat? Oh, hola. ¿Estás interesado en algún rinoplastia? Aquí hay una brochura con todas las tasas de Dr. Tom. Pero no acabo de conseguir yo una mierda de esas. Michael Knight, del coche fantástico. Espera, ¿puedo pedir una operación? ¿Es la cosa? No, joder. Desensibilizar nasal. No pierdas, esto es para ti. Punta y puente. Para esas que están bien, pero no lo entiendo. ¿Y para qué sirven estas mierdas? El Hasselhoff. Consigue que te parezcas a El-Holf. Pero no podría decir nada de cantar como El-Holf. Pensé que me darían alguna pasiva o algo. Me encanta mi sistema de seguridad del wolf. Prefuso ser la víctima de un burguero blanco. O de un burguero blanco. Cállate, puta. Cállate, puta. Cállate, puta. Cuéntate. El rapado. La música que está sonando es en japonés, eh. Me esperaba encontrar algo más Pero bueno Vale A tomar por favor La verdad es que estoy más en modo paseo En plan Ay no, no quería salir Me cago en Dios Me falta una bandera solo Mola Que sí, que me da igual Esto por aquí Eres poco popular No soy puta madre Espérate Niña el pobre Kenny Ah, mira, puedo pasar Guay Dinero Cabra Cosa más extraña Paquete del señor esclavo Ah, vale, entiendo El señor esclavo Entiendo por qué se llama el señor esclavo Es un sumiso Nuevo mensaje del oficial Bradley Querido diario Hoy me hice Amiga de un Niño Niño Nuevo Fue muy Amable A ver Si le gusto Yo También ¿Te ha quedado claro? Porque más claro es posible Bárbada rapero Ah, mira, por aquí puedo bajar Ah, vaya Quiero hablar con ese niño Extraño Tutoriales Ayudan Esos de maripadas Dinero Hola Mira eso Ahí está Me gustaría Coño, que quiero cogerle Puta mierda esa Espérate Nada, no funciona Pero ahí está No me deja cogerlo No sé por qué Pues na A ver si No creo que fuera No pueda hacer nada Pero bueno La chica tiene una base secreta Esperaba que te cayera Sinceramente Y poder bajarte de ahí Ostias Cogí esto ya Sí Vamos a ver Que aquí tenía que colocar Lo de Algor Ah, mira Uno de los niños Quiero romper esto ¿Puedo? Este O sea que aquí hay un hombre Curioso No llego mucho más allá Pues nada Pero me dijo Algor Que coloquase aquí abajo ¿No? Pero es que no puedo saltar Joder Pues nada Igual más adelante Consigo la habilidad De saltar ¿Quién es el coon? ¿Quién es el coon? Oh, pues ya vamos a pelar con otras chicas Pues pienso reventarles a palos Ah, por ti Ah, por ti Venga, vamos Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Uy Casi Toma ya Para tu casa, nena Blindado Espérate Espérate que te va a poner fina Y ya está Sí Oh, espero que no lo rompí Solo vívera Uuuh Eso fue tan increíble Lo que hiciste para mí No me olvidaré De nada Es una chica Los chimpocomón Vamos a saquear Conjuntivitis Uy, no puedo cargarme la bandera Caspitas Ahora hablo con ella Hey, chico Quizás nos puedes ayudar con algo Todas estas personas En South Park Nos hacen parecer Como una ciudad de corazón Si pudieras ir Y bajar la mierda De todas las maldades Y vagrantes De la ciudad Y va a restaurar La reputación de South Park Como una comunidad Compasión Tienes que obtener Cada uno de esos Bastardos, ¿ok? Cha, cha Acabando, van a dar Un grupo de niños Darle una paliza A los vagabundos, eh Uy, eh Oh, qué maldades Estas son Cuando la gente de la nación Seguen en las maldades Juegos de Satan Juego, si realmente Quieres poder Hay una cosa Que tienes que hacer Es que encontre a Jesús Y encontre a Jesús Y cuando lo haces Y tú, ¿qué? Era un dios Por aquí Encontrar a Jesús Debe andar por alguna parte En un bar, seguramente Un teleto de las pociones Nunca desde hace un tiempo Buena Cultura facial En el dedo de pájaros Guay Me dolía un dedo En la iglesia Oli Eh, no puedo bajarlo Tiene que ser desde dentro No me digan más Vamos a entrar Y quiero guardar Y vamos a dejarlo por aquí De momento Lo dejamos aquí No he hecho nada En este capítulo Bueno Pero bueno Está bien Hemos conseguido magia también Así que bueno Guardamos Ahora pues Un beso Un beso